todo está a punto de cambiar en secretos de familia la serie ofrece un nuevo capítulo esta noche a las 10 de la noche en antena 3 con ceilín a punto de ser condenada en el juicio antes de eso la sin confiesa a la abogada que el título de yecta es falso sinar y serdan deberán trabajar para el traficante junto a parla y tuxi para pagar su deuda por otro lado sumrut está preparada para huir junto a osman pero él no aparece cuando ceilín e ilgaz van a la universidad a por los documentos que demuestren que yecta ejerce sin título se produce una explosión provocada por yecta la sin intenta sacar a murat de la cárcel ilgaz descubre el delito de neva y amenaza con sacarlo a la luz si ella no confiesa se celebra el juicio de ceilín y todo apunta a que va a ser condenada a prisión provisional pero eren llega con una prueba definitiva una tercera bala que coincide con el arma de niyazi el juez deja en libertad a ceilín se da descubre que merdan y yecta esconden secretos muy oscuros con cadáveres de por medio a ceilín le llega un vídeo de engine y pide ayuda a merdan para descubrir con qué amenazó en jean a yecta merdan le da un nombre ayla en dar el gaz descubre que murat no ayudó a engine a escapar ceilín va a ver al asin y dice que ella no es una asesina y le pregunta por ayla en dar te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james